Buenas tardes, ¿cómo les va? Más que contentos que nosotros, no creen. Quiero presentarles al resto de mis compañeros, mi nombre es Pablo Saldiño y les pido por favor un aplauso muy grande para cada uno de ellos. La guitarra, Tole Naguil. En el bajo, Gaby Lazzarini. La batería, Héctor Sica. Y en el violín, el Gato Urbanski. La batería, Héctor Sica. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video